Vamos a llamar a ver si tiene para llevar Aló, buenas tardes Sí, dígame ¿Tiene ceviche para llevar? Sí ¿Ceviche mixto? Sí, ¿desea uno? No, este... ya, me da tres, pues tres para llevar Eh, de picante como desea Ya, yo quiero uno que pique, picante y dos sin picante, ¿no? Dos sin picante Ya, ¿su nombre por favor? Marco Ah, hola Marcos Ya, Lizeth, entonces media hora, ¿cuánto tiempo? Ah, espérate, entonces voy a decir un ratito, ¿ya? Para ver cuánto Ya, ya, ya Espérate un toque Algunos centímetros más tarde Que vayas viniendo nomás Ya, ya, ahorita voy a hacer 20 minutos Entonces, tres ceviches mixtos, uno picante y dos sin picante Dos sin picante Ya, ok, gracias Ya, gracias Lizeth Chao, chao, ya Me reconoció mi bojetita Me he traído mi canasta, gentita Para que no se derrame el juguito Lo justo, ¿no? Ahí está Chive también ¿Qué está comiendo, Chive? Está comiendo su pancito Está chiquita para todos lados con su patin Bueno, vamos, vamos Ya llame ya Voy a recoger el cevichito, ¿no? Bien picante lo justo Hemos llegado al restaurante Es el Lobo de Mar en Hamamatsu Dice Culpe, el ingreso será por la otra entrada Ya está Lobo de Mar en Hamamatsu Vamos por otro lado, Chive ¿Por qué? Aquí no se puede entrar Es por allá Quería hacer una pregunta El ceviche es de lenguado, ¿no? Sí ¿Qué pescado? También algo No ¿De qué pescado? De lenguado, ¿no? ¿O robalo? Porque depende de la estación No sé Ah, robalo Ah, robalo, ¿no? Ella es la que me atendió en su teléfono La voz bonita Sí Solo tiene bonita la voz Ya pues, atienden entonces, Lisset Ya Así es el restaurante, miren Bonita, ¿no? Entre sienta Bueno, ya tenemos el cevichazo ya Tres ceviches Ahí está Chive también Ya Sube, sube, Chive Vamos allá A comer ceviche Ok A Chive creo que no le gusta mucho el ceviche, gentita Bueno, vamos a ver que pruebe también Vamos a ponerlo aquí bonito, gentita Uno por uno Ah, este tiene doble bolso Ojalá que no se derrame el juguito, pues, ¿no? Es lo principal ¿Está listo, Chive? Vamos Colabora 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 Lo justo Colabora Cevichón peruano Qué rico Vamos a ir ahorita a comprar la bebida, gentita Ustedes saben, como decía mi viejito Nunca compres gaseosa bebidas en un restaurante Que es bien caro, ¿no? Y dicho y hecho, está bien caro Está el doble Voy a ir donde la tía venía a comprar un Inca-Cola, ¿no? Que ustedes saben que Inca-Cola con todo combina ¿Sí o no, Ché? ¡Ajúa! ¿Ajúa? ¿Ajúa? ¡Va, va, va! ¡Con la joda! ¡Va, ya llegué! Ahí está Ahí está el cebichito Ahí está la Inca-Cola Coca-Cola Inca-Cola Uy, llegó los Chucky, llegó los Chucky, Chucky ¿Vas a comer cebiche, Chucky? Acá está, mi hijita, Miyuki Bueno, ¿vamos serviendo? ¿Dónde está la bacha? ¿Dónde está la tuchimi? ¿Está cuidada? ¿Está cuidada? Están doblando de ropa, ¿eh? Vamos a comer cebiche, Tuchimi ¿Te he comprado cebiche para probar? Ya, vamos a servir, vamos a servir, ¿ya? Bueno, primero vamos a abrir Cómo es la presentación, ¿no? Delivery aquí Una bolsita Uy, bien simple, miren, miren Es como una tacita en un recipiente Vamos a abrirlo Este es el picante, ¿ya? Ahí está Choclito, cebolla Bueno, tiene su ventaja servirlo en un platito así, ¿no? Hondo Porque ya no se derrama el juguito, ¿no? Camotito Ahí tiene su canchita Está bueno, pasa piola Pasa piola la presentación Un poco medio sencillo yo lo veo Pero bueno Ya El resto El resto también es igual, ¿no? No creo que le hayan echado más a ellos que a mí, ¿no? Igual, igual, ¿no? Ahí está Tres Esto lo voy a separar porque este es picante, ¿ya? Este es sin picante para la tochimi Para la muñequita Antes de darle curso a este cevichito Voy a decirle los precios, miren, gentita No les miento Mil quinientos setenta y cinco Cada ceviche Todos los tres Cuatro mil setecientos veinticinco Más o menos un ceviche Unos quince dólares ¿Está bueno? ¿O muy caro? A ver, ustedes ya Dejen sus comentarios ahí Voy a vaciarle en un platito A ver ¿Qué cantidad ese ceviche es, ya? Cuidado con la La oncita que está acá Uy, uy, uy Qué rico juguito ¿Qué es esto? A ver, María Diosito Bastante pota, ¿no? Pota Este es pota Este es pulpito Ah Para mil quinientos yenes Muy poquito Lo veo Muy poco parece, ¿no? Muy poco, gentita Déjense de vaina ¿Cómo lo ves tu muñequita? Un poquito, ¿no? Para quince dólares Creo que le pueden echar un poco más de pescado, ¿no? Ya Ahora va a probar entonces la muñequita La tochimi Tal vez puede ser que sea el sabor bien rico, ¿no, gentita? Ya Vamos a probar, vamos a probar Antes Antes de probar el ceviche Está llorando el mazatoshi No sé qué ha pasado ¿Qué pasa, muñequita? Dale, dame su leche El campeón Pobrecito Está rugiendo también de hambre Ojito, no mata Ojito, no mata Toma, toma, toma Calma, tochimi Calma, calma Tú comes con tenedor Y con cuchara No hay estilo de comer el ceviche ¿Qué tal tal ceviche, tochimi? Tienes que ser sincera, tochimi Sincera, vean Antes de que yo me estaba comiendo Es riquísimo Está ¿Está rico, serio? Sí, sí Justo como a mí me gusta Ni tan picante Ni tampoco tan ácido Está muy buena Buena, tochimi Tiene todo, ¿no? Bien completo, ¿no? Sí Tu pescado, su pota Choclito también Choclito serrano, ¿no? Grandote, ¿no? Sí Choclito, ¿verdad, no? Tu camote Mi nieto, no sé, esto Camarancito, creo que ¿Cuánto le pones a ver Del 1 al 10, tochimi? Voy a poner 10, ¿eh? ¿10? ¿Te ha gustado, entonces? Sí, sí, sí Ahorita esto me está gustando ¿Te ha gustado? A su macho A ver, a ver, a ver Ya, vamos a preguntar a las muñequitas Queda bonito el rosadito Tu muñequita A ver, muñequita A ti, ¿qué te ha parecido El ceviche peruano, ¿no? De restaurante Este no es la tía Veneno Bueno, un poquito no hemos refinado Ceviche 15 dólares a ver en Japón ¿Qué tal está? No, también Digo que está bien Está rico Bien rico está Sí Y como a mí no me gusta mucho el picante Así como está Está perfecto Ahí sí, yo como todo Está bueno Pero ¿qué tal? ¿La cantidad te parece bien? Cantidad Muy poquito, ¿no? ¿Para 15 dólares? Un poquito Pero el ceviche está bien La cantidad nomás Tiene que ser como peruano Un poquito más Servirle un poquito más, ¿no? ¡COLABORA! Ahí está Hasta allá le he pedido Sin picante a las dos, ¿no? Sí Ni un picante tiene Toshimi también no come picante Lo bueno es que Tiene Un choclo de peru, pues Un choclo de peru, ¿no? Ahí está Tremendo grano Un choclo de peru Así parece como Que estuviamos en peru Un choclo de todo Mira, a ver Un choclo grande Ahí está Toshimi también Ahí está puesto bien Los colmillos Se ha afilado bien Los colmillos Choclo serrano parece Está rico entonces, ¿no? Sí Bien, bien Está bueno, está bueno Hay que ser sincero Cuando algo es rico Gente, se dice, ¿no? La verdad, ¿no? Cuando está feo Ya, pues Se dice que está feo ¿No? ¿Qué va a hacer, no? Aunque le duela A los productores Aquí están las leoncitas Comiendo sus nuggets Porque este todavía No comen ceviche Uy, recién se ha levantado Todas despeinadas Este es ¿Quién es? ¿Misaki? Ahí está Chichi ¿Va a comer ceviche? No Me gusta No está acostumbrada A comer ceviche ¿Qué clase de peruana es? Bueno, recién tiene 7 añitos ¿No? Va a comer sus nuggets Muerte tu nuggets Ahí está Este, si este chiquito acá Es este carnívora ¿No? Le gusta comer Ahí está sus nuggets Para las bebés Dale de comer Ahí a las leoncitas A ver Ahí están comiendo Comiendo ¿Motro? ¿Motro? Ese no es Motro, Chichi Leoncitas Leoncitas Bueno, ya están dejando grabar Tranquilo y felizmente ¿No? Recién se han levantado Bueno, ahora vamos a probar Ese cevichito ¿No? Ese cevichito mixto Peruano en Japón Bueno, mire La señora Lo bueno que me soltó ¿No? Su secreto No es lenguado Bien parecido al lenguado ¿No? Es robalo ¿No? Lubina Es un pescado También blanco Bueno, el lenguado Es lenguado No es mejor ¿No? Pero tiene pota Miren Pota Tiene pulpo También Cebolla roja ¿No? Es ceviche Realmente Si lo veas A simple vista Parece bien Bien peruano Hecho en Perú ¿No? Está su canchita Su choclito Camotito Y su lechuguita ¿No? Vamos a olerlo Huele Huele A ceviche Bueno, vamos a comer El pescado A ver ¿Qué tal está? Pica, pica Pica Cuando yo le dije picante Sí Pica Una vez más La textura del pescado Estaba un poquito dura ¿No? Se ve que lo han hecho al toque Está fresco Está rico Está rico Está bueno El punto de sal También con la pimienta ¿No? El punto de acidez Está rico Está rico Pero Por 15 dólares Tal vez Yo quisiera un poco más de cantidad Pero se comprende también Que aquí estamos en Japón Y los ingredientes Tal vez es más caro Traerlo de Perú Puede ser un tochimi ¿Tú qué opinas? 15 dólares Yo creo que hasta la cantidad Está bien Porque uno no puede comer Un pediche Como si fuese Un... Un lomo saltado Claro pues Pediche me ve como una entrada Entonces no puedes comer Como si fuese un... Un plato Pero entonces Que lo bajen el precio Puede Es que realmente Por lo que Trae el choclo Esa cosa De... Ah Tiene algunos insumos De Perú ¿No? De Perú Pero si está rico Está rico Está rico Está bueno Recomiendo el ceviche Bueno Ahí va mi calificación Del 1 al 10 ¿Tú le pusiste 10 ¿No muñequita? Ay Yo no hice ¿Verdad? ¿Tú cuánto le pones? Yo le pongo 9 9 Yo le pongo también 9 9 9 porque Bueno Pensé que era de Lenguado ¿No? Había escuchado Que preparaban de lenguado En ese restaurante ¿No? Tal vez Por el Por la temporada Cambia ¿No? Y por un poquito La cantidad ¿No? La cantidad Un poquito Creo que le pueden Echar un poquito más Pero está rico ¿No? Está rico Aquí estamos en vacaciones Tengo que disfrutar Mi día ¿No? Con un cevichito Está rico Su ceviche ¿Para qué no? Pero siempre hay unos detallitos ¿No? Nada es perfecto ¿No? Yo no estoy chimi Colabora ¿Tú qué piensas? Salud salud Ah Macho Muy rico Muy rico Muy rico Buenazo Buenazo 15 dólares Un cevichito Aquí en Japón Vale la pena Vale la pena pagar ¿No? Porque está riquísimo ¿No? ¿Qué pasa? ¿La Satoshi también quiere comer Creo que su ceviche O su chelita Hasta él Colabora Tú estás muy bebé Hijito Tú estás muy bebé ¿Dónde está su biberón? ¿Ya se acabó ya? Ya Hasta él Colabora ¿No? Bueno 9, 9, 9 Ah Su chimi le puso 10 Está rico Está rico Felicitaciones ¿No? Al restaurar Lobo de Mar Que sí está rico Su cevichito Vamos a terminar De comer Entonces Acabé mi cevichito Me quedó chico Dicho y hecho Creo que podrían haberle Colocado un poquito Más de cebolla Vamos a tomar La leche de tigre Miren Esto es el juguito Que estamos acostumbrados Los peranos a tomar Dice que esto Tiene mucha vitamina ¿No? ¿Tiene vitamina O no tiene vitamina Esto es chimi La leche de tigre O pues está hecho De pescado Está hecho de pescado Pues no Aquí se quedan Los nutrientes Las vitaminas A ver A ver Aquí más Ah Su madre Vamos a ver Un tigre En la noche Yo no sé Yo no sé Esto chimi Yo no sé Yo estoy en mi cuarto No veo nada Está rico Está rico Está rico Para qué Aquí va la pregunta ¿Cuál te ha gustado más? ¿El ceviche de restaurante O el ceviche De la tía veneno? Ah no Los dos A mí me gusta Pero su De la tía veneno Su causa cevichada Ah O sea que le falta Pero también Tiene causa cevichada Ya ¿No? A tener probado Pero Es rico también Pero no El sabor De los dos Si me gusta Buena mano Tiene los dos ¿No? Sí La tía veneno No se queda atrás Gente Solo que la tía veneno Más baratito Pero este cuesta 15 dólares La tía veneno Son 12 Creo ¿No? 12 ¿No? 3 dólares menos Ya sale para comprar La inca cola ¿No? Está bien Está rico Entonces ¿No? Está bueno Aprobado Aprobado el ceviche Peruano Bueno amigos Como yo soy una bala Comiendo Ya me acabé Mi cevichito Me despido aquí No olviden suscribirse al canal Regalarme un comentario Y me gusta Estaba rico el ceviche ¿Para qué? Se agradece ¿No? Se agradece Porque estamos lejos Y llevarnos nuestra comida Yo sé que es un poco difícil ¿No? Por los ingredientes Y se valora el esfuerzo del restaurante ¿No? Está rico Está rico Ahí todavía están comiendo La muñequita Y la Tochimi Colabora Despídense entonces Nos vemos Gentita Chao Tochimi Pon tu mano Pon tu mano Y te chimi Despídete